... Eran furtivos que extraían Vieira de la Ría de Ferrol. Luego la vendían a restaurantes sin que los moluscos pasasen por los debidos procesos de depuración. La operación Capacho, que continúa abierta, ha permitido decomisar más de mil vieiras ilegales frescas. Hay además otros cinco implicados en esta trama. Los encargados de vender la mercancía están relacionados con el sector hostelero de la provincia de Acoruña. Los dos furtivos han sido puestos en libertad con cargos. En 2008 ya fueron detenidos por otra operación similar en la que se vio involucrada la afamada restauradora Toñi Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida les contamos más detalles sobre esta nueva operación que ha puesto de nuevo más mercancía ilegal fresca en el mercado. Hoy, por lo demás, es el día después de la ruptura, el de las valoraciones sobre por qué han fracasado las negociaciones entre patronal y sindicatos para sacar adelante la reforma de los convenios colectivos. El gobierno afirma que está a 15 minutos de regular la negociación colectiva. Según Rubalcaba, lo conseguido hasta ahora servirá de base para la reforma que aprobará el Ejecutivo el próximo viernes. La combinación de objetivos se antoja difícil. Potenciar la flexibilidad interna de las empresas sin que los trabajadores pierdan derechos. Los sindicatos gallegos califican de inasumible la última propuesta de la patronal. No podrán ganar dinero ni hacer publicidad. La ley de servicios de atención al cliente impedirá que las empresas reciban ingresos adicionales a costa de atender a sus usuarios. Tampoco podrán aprovechar sus dudas para ofrecerles otros productos. Telefonía, agua, gas y electricidad o servicios postales son algunas de las empresas que deberán cumplir estos requisitos aprobados hoy por el gobierno. A partir de las 2 de esta madrugada quedará abierto al tráfico un nuevo tramo de la Autovía 8, el que une Vilalba con Tauzas. Son 9 kilómetros que permitirán conectar dos tramos hasta ahora separados. El ministro de Fomento, presente en la inauguración, ha destacado que el nivel de ejecución de la Transcantábrica en Galicia llega ya al 80%. El embalse de Asconchas trae de cabeza a los ourensanos. Una capa multicolora ha aparecido en el agua y el mal olor que desprende está provocando las quejas de los vecinos. A pesar de que la Confederación Hidrográfica asegura que es un proceso natural, los vecinos sospechan que puede tratarse de un vertido de purines. Ravko Mladic presta su primera declaración ante el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. El exmilitar serbio-bosnio ha tachado las acusaciones que pesan sobre él de detestables. Dice que está extremadamente enfermo y solicita un mes de prórroga para preparar su defensa. Finalmente será el Gobierno el que saque adelante la reforma de la negociación colectiva. La ruptura de las conversaciones entre sindicatos y patronal lo ha obligado a tomar la iniciativa. El próximo viernes, a través de un decreto ley, las relaciones entre trabajadores y empresarios tendrán un nuevo marco de regulación. Según el Ejecutivo, éste se basará en los puntos en común que se han alcanzado hasta ahora. Será en la mesa del Consejo de Ministros y no en la que se oficiaban las reuniones entre sindicatos y patronal, donde se sacará adelante la negociación colectiva. Oímos a los sindicatos y a los empresarios decir que estaban a 15 minutos de un acuerdo. Pues bien, el Gobierno está a 15 minutos de hacer la ley, puesto que vamos a coger la base de lo que era ese acuerdo. El Ejecutivo regulará un marco reservado hasta ahora para los agentes sociales y los sindicatos ya han advertido de los riesgos. Yo que él, que el presidente del Gobierno me lo pensaría. No me dejaría aconsejar por algunos pretendidos amigos que pueden llevarle a pagar los platos rotos. Culpan a los empresarios del fracaso por haber endurecido su postura tras las elecciones, mientras que la COE sigue insistiendo en que la política no los ha influido. Los empresarios es que ni hablamos de política. En la oposición, la actuación de la patronal se ve de formas distintas según el color del cristal que se utilice. No es aceptable, y permítame que lo diga, que ahora se le eche la culpa a los empresarios o incluso a la oposición. Da la impresión de que tenemos una patronal que no tiene suficiente con la falta de democracia en las empresas, que quiere retrotraer las empresas a la época feudal. La prórroga automática de los convenios o la flexibilidad interna de las empresas han sido algunos de los puntos que han hecho imposible el acuerdo. Los sindicatos gallegos hacen su propia valoración y tienen claro quién es el culpable. Aseguran que la COE es el único motivo de la ruptura de las negociaciones. Tanto UGT como Comisiones Obreras coinciden en calificar la última propuesta de la patronal como absolutamente inasumible. Desde los sindicatos dicen que fue la patronal quien cambió el guión tras las elecciones municipales. Tanto UGT como Comisiones Obreras eluden responsabilidades y aseguran que no se puede hablar de un fracaso sindical. Nunca. Es decir, los fracasos los tienen que desconsiderarse las personas que no han puesto lo que tienen que poner. Es decir, la valentía es suficiente para lo que hemos negociado encima de la mesa, reubricarlo. El que no podemos ser renegar y renunciar a que se está haciendo un recorte sistemático de nuestros derechos laborales y de nuestros consejos de trabajo. Ambos coinciden en señalar que la propuesta de la COE supone un recorte de derechos que no pueden consentir. Consideran que su objetivo último es debilitar la capacidad de negociación del trabajador con la empresa. Pues que su reivindicación máxima quiere hacer individualización de las relaciones laborales y acabar con todo tipo de acuerdo de carácter colectivo. Es decir, debilitar más ahí en la posición de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que esperan que Zapatero vuelva a utilizar las tesis de la derecha que utilizan la reforma laboral y les haga el trabajo que ellos no son capaces de hacer. Y es que tras la falta de acuerdo la pelota queda en el tejado del gobierno. Ambos sindicatos piden al Ejecutivo que no repita los errores que consideran se produjeron con la reforma laboral. El gobernador del Banco de España también ha alertado hoy sobre la situación del marco laboral. Pero más que en la negociación colectiva en sí, ha puesto el acento en la reforma del mercado de trabajo. Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha insistido en que no se puede esperar ni un minuto más para realizar un profundo cambio que ponga fin a la escalada del paro. ¿Dónde estamos absolutamente lejos de Europa? En un marco institucional y legal que nos lleva en vez de a un 10% de paro, a un 9% en la crisis, a un 20%. Solo hay dos países que superan el 20% de la tasa de paro, que es España y Sudáfrica. Esto no lo podemos tolerar ni un minuto más. Los sueldos de los directivos de la banca estarán regulados por ley. El gobierno ha aprobado hoy un real decreto sobre los recursos propios de bancos y cajas que incluye la penalización de los superdepósitos y que limita las altas remuneraciones de los directivos de aquellas entidades que hayan recibido dinero público. El decreto trata de solventar la ausencia de reglas para determinados productos bancarios, una ausencia que está detrás de la actual crisis financiera. Los servicios de atención al cliente no podrán ganar dinero ni hacer publicidad a costa del usuario. Deberán resolver las reclamaciones en menos de un mes y las llamadas gratuitas tendrán que ser atendidas en menos de un minuto. Telefonía, agua, gas y electricidad, transporte de viajeros, medios audiovisuales y servicios postales son algunas de las empresas que deberán cumplir todos estos requisitos. También se prohíbe el uso de números de tarificación adicional como medio de comunicación con los clientes. Estas medidas han sido aprobadas hoy en el Consejo de Ministros. La nueva norma persigue un objetivo, evitar los abusos de las compañías y defender mejor los derechos de unos consumidores acostumbrados a perder la paciencia. Llenarse de paciencia, esa parece ser la única alternativa que les queda a los usuarios que deciden utilizar el servicio telefónico de atención al cliente. La opinión es clara. A mí me va lento porque estoy al teléfono un cuarto de hora y me quedo como estaba. Son lentas, muy lentas, parte baja, tienes más problemas. Dime de hacer de otra manera. Dos de los puntos que se verán resueltos con la nueva norma son precisamente los que más molestan. Las largas esperas al teléfono y el abuso de la tarificación son las cuestiones con las que los usuarios no están de acuerdo. A lo mejor te ponen ahí con una máquina, te pone la musiquita y estás esperando ahí, dale que te pego. Lo único que hacen es pulsa y tecla, vuelva a pulsar tecla y que van corriendo los pasos. Si llamas a 902 ya te cobran. Por ejemplo, para hacer una reserva al médico por la seguridad social te llamas a 902. Es un número que tienes que pagar. La ley que regulará el servicio de atención al cliente supondrá un ahorro importante de tiempo y dinero para los consumidores. Además, servirá como barrera para que las empresas no se lucren a costa del usuario. Ya son siete los implicados en la operación capacho de venta ilegal de vieira furtiva en la ría de Ferrol. Se trata de cinco empresarios vinculados al ámbito de la restauración de Santiago A Coruña, Bergondo y Ferrol y de dos mariscadores furtivos de la comarca ferrolana. Estos dos furtivos pasaban hoy a disposición judicial y han quedado en libertad con cargos. Ambos eran reincidentes. También estuvieron implicados en el año 2008 en una operación que se saldó con la detención de varios restauradores. La Guardia Civil llevaba meses investigando esta presunta trama. Por ahora se han incautado más de 1.100 vieiras y más de 50 kilos de zamburiña. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones en las próximas horas. En Ferrol, donde se practicaban estas capturas, han acogido con alivio la noticia. La acción de los furtivos no solo supone un riesgo para la salud pública, sino que también amenaza un sector muy afectado de por sí por las largas temporadas de veda. Esa gente es habitual de todos los días y nosotros no contábamos con tal tamaño de capturas que hacían. Y al ver que en un día se pueden quitar sobre 1.000 kilos de vieira y 50 kilos de zamburiña, pues consideramos que en una semana, porque esta gente es habitual de todos los días, estarán quitando en torno a las 7 toneladas de vieiras semanales. Dos de los detenidos en esta operación son ya dos furtivos conocidos por la justicia gallega. En el 2008 también estuvieron implicados en la trama de comercialización de vieiras tóxicas, en las que se arrestó a varias personas, entre ellas la afamada restauradora Toñi Vicente. La vieira furtiva lleva ya varios años compitiendo en el mercado gallego con la legal, la que se somete a un complejo proceso de controles para su eviscerado, en los que se elimina la temida toxina ASP, que provoca desde vómitos a serios problemas neurológicos relacionados con la pérdida de memoria. Hoy la normativa solo permite vender el molusco a las empresas autorizadas. A esta restricción hay que sumar las vedas que impiden capturarlo cuando los niveles de toxinas son muy altos y el poco número de bancos en los que está permitida su extracción. Por esto, muchas de las vieiras que se encuentran en los restaurantes vienen de otros países, pero también en muchos hogares se reconoce seguir llevando a casa vieira fresca, después de quitarle el hepatopáncreas, el tejido blando que recubre el músculo de la vieira y donde se concentra la toxina. Una técnica, advierten los expertos, insuficiente para garantizar su inocuidad. Cada año, inspección marítima incauta cientos de kilos del bivalvo contaminado, que se acaba devolviendo al mar. El juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo ha denegado la orden de alejamiento que solicitó la mujer discapacitada que denunció a su marido por supuestos malos tratos. El imputado salía de los juzgados de la calle Lalín a primera hora de la tarde tras prestar declaración. El juez también se ha desplazado al domicilio de la denunciante para recabar su testimonio. La mujer está incapacitada para hablar y para moverse. Padece esclerosis degenerativa. A su vuelta a los juzgados, el magistrado ha decidido dejar al hombre en libertad sin aplicarle medidas cautelares. Ahora, y a la espera de que se recaben más declaraciones y nuevas valoraciones forenses, el procedimiento continuará su trámite ordinario para aclarar si existe, por parte del imputado, un supuesto delito de maltrato psicológico. Sí, está tranquila y toda la gente le ha mandado mucho apoyo y está bien y se siente como mejor. Que él haya prometido que nunca volverá a molestarla y que al contrario, que algún día si no necesitaba, pues que, pues nada, pues que contara con él. Son nueve kilómetros los que unen Vilalba con Tauzas, en la provincia de Lugo. El tramo que hoy se inaugura, de la A8, permitirá circular de forma ininterrumpida durante 41 kilómetros por autovía en dirección a Asturias. La inauguración, la puesta de largo, ha tenido lugar esta tarde, aunque no se podrá circular por aquí hasta las 2 de la madrugada. El ministro de Fomento, José Blanco, ha recordado en el acto la inversión realizada en este tramo, más de 45 millones de euros. Y ha dicho que el ritmo al ritmo al que van las obras de la Transcantábrica en Lugo es posible gracias al compromiso político y económico del gobierno central. El Consejo de Infraestructuras, Agustín Hernández, ha insistido en que todas las administraciones viven momentos de importantes retos económicos, más que técnicos. Estos kilómetros constituyen un avance crucial en el recorrido de toda la infraestructura. Hoy estamos consiguiendo el mayor hito en la funcionalidad de la autovía desde que abrimos el primer tramo en Ribadeu en el verano del año 2007. La autovía del Cantábrico es, sin dúbida, la peza clave que faltaba en las comunicaciones viarias de Galicia cara al exterior. Constitúe la interconexión con la red de alta capacidad de cara al interior y también al exterior de la comunidad y la conexión de A6, AP9, incluso de IP1 portuguesa. Con la inauguración de hoy se unen dos tramos hasta ahora inconexos, el de Bahamón de Convilalba y el de Tauza Sacareira. Las obras de la 8, que empezaron en Galicia en el año 2008, alcanzan ya más del 78% de la ejecución. Se espera que por esta vía circule en unos 10.000 vehículos al día. Fomento prevé abrir además este año el trayecto entre el Lourenza y Mondoñedo e inaugurar a finales de 2012 o principios de 2013 los dos últimos tramos de la Transcantábrica gallega. La comparecencia posterior al Consejo de la Junta ha girado hoy más que nunca en torno a la financiación autonómica. Según Feijó, la situación en muchas comunidades es más que delicada. Si el Estado no transfiere los fondos de cooperación, en el caso gallego 243 millones, será difícil cuadrar las cuentas públicas. El presidente de la Junta insiste en la petición de recibir del Estado los fondos de cooperación pactados y solicita además una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y una conferencia de presidentes para tratar la situación económica de las comunidades. El gobierno de España no puede solucionar los problemas de déficit público a costa del dinero de las comunidades autónomas. Es una situación que pone en jaque la financiación de los servicios públicos, por ejemplo, de la sanidad. La crisis en el Servicio Nacional de Salud necesitaría, según Feijó, una inyección similar a la realizada por los gobiernos de Felipe González o José María Aznar. Que hay a necesidad de hacer un saneamiento en las contas del Servicio Galego de Saúde, en las contas de todos los servicios autonómicos. Algunas comunidades aseguran que no podrán abonar diversas facturas como la farmacéutica a final de año. No es el caso de Galicia, aunque cumplir suponga detener fondos de otras partidas como infraestructuras. La comunidad autónoma sigue atendendo los pagos. No en yo culto que cada vez con mayor dificultad. Por otro lado, la Junta ha finalizado la primera fase del plan de racionalización de la administración. De los 64 entes dependientes evaluados, se han cerrado 42, lo que ha supuesto un ahorro de 21 millones de euros, pero también la destrucción de 489 puestos de trabajo. Y seguimos con la resaca electoral. La Junta Electoral Central ha desestimado las impugnaciones de BNGA y PSOE en Santiago contra los resultados del 22M. Las dos formaciones estudian ahora presentar un recurso contencioso. Solo 17 votos separaron a estas dos fuerzas de la posibilidad de reeditar el bipartito en la ciudad compostelana. Socialistas y nacionalistas denunciaron irregularidades en varios colegios electorales. Los socialistas de Pontevedra apoyarán la investidura el próximo 11 de junio del candidato nacionalista Miguel Anxo Fernández Lórez. Así lo ha confirmado Anton Louro en su primera reunión formal con el número uno del BNGA. Con su decisión, el PSOE Pontevedra se apoya por tercera vez consecutiva al gobierno de Lórez. Lo que todavía no ha decidido el Partido Socialista es si formará parte de ese nuevo ejecutivo local, como lo ha hecho desde el año 99, o si dejará al BNGA gobernando en minoría. A la espera de nuevas negociaciones, Louro sí ha reconocido que nacionalistas y socialistas comparten numerosas prioridades por las que trabajar en la ciudad. Nos vamos a apoyar a Miguel Anxo Fernández Lórez como alcalde de Pontevedra y a partir de aquí o que vamos a ir a trabajar por un programa de mínimos, por un programa común, para gobernar Pontevedra en los próximos cuatro anos. Nos agardamos, efectivamente, seducir a Anton Louro y o grupo municipal do Partido Socialista para que forme parte do goberno municipal de Pontevedra. Entendemos que formamos, conformamos entre os dos unha malloría social importante. Javier Rosada ha presidido hoy su última junta de gobierno como alcalde de Acoruña. Para el socialista, la reunión ha sido intensa y extensa para poder garantizar toda la información necesaria al electo Carlos Negreira. El Popular recibirá el bastón de mando del Ayuntamiento Herculino el próximo 11 de junio. Y quiero aprovechar para trasladarles mi satisfacción por la normalidad y cordialidad con la que se ha producido el proceso que ha facilitado en todo momento la formación de una nueva corporación. Le he trasladado al futuro alcalde que puede contar conmigo para todo aquello que resulte beneficioso para la ciudad. La ministra de Defensa Carmen Chacón ha estado esta tarde en Santiago para participar en los actos de licenciatura de un grupo de universitarios compostelanos. Chacón ha sido la madrina de la primera promoción de ciencias políticas que culmina este año sus estudios. No ha querido contestar a las preguntas de los periodistas. Es su primera visita a Galicia desde que anunció que se retiraba de la carrera de las primarias. Aparcada la emoción de aquel discurso Chacón se mostró hoy muy cercana y afable con los estudiantes. Quién sabe si ellos quizás serán en un futuro compañeros de profesión. El embalse urensano de Asconchas lleva varios días cubierto de una sospechosa capa multicolor que desprende un hedor muy intenso. La confederación hidrográfica asegura que se trata de un proceso natural pero los vecinos creen que todo se debe a un vertido de purines. Los vecinos de Asconchas aseguran que esto nada tiene que ver con las habituales algas propias del verano ni en el color ni en la textura ni en el olor. De algas sobre todo descomposición de algas a mí no se me parece. En cuestión de días esta zona conocida por ser adecuada para las actividades acuáticas y la pesca se ha quedado prácticamente desierta. Esto por si aleva así días los pescadores tuvieron que parar de vivir. Y es que estar aquí se hace difícil. El aire es irrespirable a causa del intenso hedor que poco tiene que ver por cierto con el habitual que desprenden las algas en descomposición. Los vecinos están indignados dicen que se sienten abandonados y además cuentan que unos buzos de una escuela unos buzos que acuden aquí habitualmente a realizar prácticas les explicaron que varios metros más abajo de la superficie del agua sigue habiendo residuos de este mismo color. Los vecinos están convencidos de que esto se debe a un vertido de purines río arriba. Deja secar el río de todo no viene el curso deja arrimar toda la porquería a la orilla y luego nos lo mandan a nosotros. Permanecer cerca del embalse supone un gran esfuerzo debido al mal olor un esfuerzo aún mayor si se vive dentro del agua y que algunos peces no han podido soportar. Los vecinos piden a las autoridades una actuación que incluya la retirada de este lodo multicolor. Llegan buenas noticias para el sector inmobiliario gallego. Nuestra comunidad ha registrado una subida en la venta de viviendas en el primer trimestre del año. La venta de casas en Galicia ha subido un 14% en el primer trimestre del año más del doble que en el conjunto de España. Los registradores de propiedad alertan que este incremento se debe a las modificaciones fiscales del IRPF aprobadas a finales del 2010. El mayor aumento se registró en la venta de viviendas usadas que subió un 8,5%. Gadís ha reforzado su apuesta por el cuidado medioambiental. El grupo de distribución tiene 25 trabajadores dedicados exclusivamente al reciclaje. Solo el año pasado evitó la tala de 100.000 árboles al reciclar más de 5.000 toneladas de cartón, plástico y madera. Dos hombres han sido detenidos por la Guardia Civil de Bande tras huir de un control rutinario y empezar un tiroteo. La persecución duró media hora y ahora la policía intenta localizar la pistola que utilizó uno de los detenidos. Los dos hombres tenían antecedentes criminales. La abogada de la madre de la víctima del crimen de Sober sostiene que el veredicto que puso en libertad a Ochucan fue arbitrario. La acusación particular presentó su petición para revisar la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia decidirá el lunes si hay que repetir el juicio contra José Carnero. La operación de rodilla del Rey ha sido un éxito. La intervención ha durado 90 minutos y ha transcurrido con total normalidad. Don Juan Carlos tendrá que permanecer 24 horas en observación antes de pasar a planta donde comenzará un proceso de rehabilitación específico para poder recuperar parte de la movilidad perdida. Su majestad decidió operarse en un hospital de Madrid. Por cierto que hoy ha habido doble noticia porque Zarzuela ha decidido delimitar la labor de la prensa durante las audiencias del monarca. Quieren evitar con eso que se difundan momentos como el del otro día el de la bronca del Rey a los periodistas. A partir de ahora los reporteros gráficos estarán separados de los redactores. Ortega Cano no estaba bajo los efectos del alcohol cuando sufrió el accidente. La prueba de alcoholemia dio negativo. Según el atestado oficial circulaba a 70 kilómetros por hora cuando invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro coche cuyo conductor murió. El último parte médico indica que el torero ha experimentado una pequeña mejoría respiratoria. continúa con ventilación mecánica aunque se ha disminuido la sedación. Su pronóstico sigue siendo grave. Y la Guardia Civil continúa con la búsqueda del presunto violador de una niña de sólo 12 años que quedó embarazada tras una agresión. Los hechos ocurrieron en Orihuela, Alicante en noviembre de 2010 pero los servicios sociales de la localidad sólo tuvieron conocimiento del caso en abril cuando la menor ya estaba embarazada de seis meses. Al parecer el hombre podría haber mantenido una relación sentimental con la madre de la víctima. Son ya 19 los muertos por la bacteria E. coli y 12 los países que han registrado casos de infectados. A pesar de todo la situación comienza a estabilizarse. Las autoridades alemanas han recomendado a sus ciudadanos que no consuman hortalizas crudas al menos hasta que se conozca el origen del brote letal. Todo lo contrario que en España donde se sigue haciendo campaña a favor del pepino del país. Es el caso de esta iniciativa que están viendo la del Ayuntamiento Granadino de Iorca donde se promueve su consumo a base de tapas. Se sirven los fines de semana una manera de solidarizarse con los agricultores que están sufriendo los efectos de la crisis. Otra manera de recuperar la buena imagen del pepino español está con mensaje directo para la canciller alemana. El Salón de Negocios y Turismo Gay de Torremolinos le ha enviado a Merkel una caja de esta hortaliza. Bajo el lema pon un pepino en tu vida tratan de apoyar a los agricultores afectados con una chispa de humor. También han repartido pepinos gratis entre los turistas y a los cerca de 40 países representados en la cita. El exgeneral serbobosnio Ratko Mladic se ha negado ante el Tribunal de Laia a declararse culpable o inocente de las acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad que pesan sobre él. Tendrá que volver a comparecer el próximo 4 de julio. Primera comparecencia del presunto genocida serbobosnio Ratko Mladic ante el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. El exgeneral ha rechazado pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia en relación a los 11 cargos de que se le acusa. Preguntado por si se declaraba culpable o inocente Mladic ha dicho que necesitaba más tiempo para estudiar unas acusaciones que ha calificado de detestables. Por ello los jueces han fijado una segunda comparecencia para el próximo 4 de julio. El presunto criminal de guerra ha considerado monstruosas algunas de las palabras contenidas en el resumen leído por el juez y ha asegurado no haber oído hablar nunca de acusaciones de ese tipo. Mladic está acusado de genocidio por la matanza de unos 8.000 musulmanes en la ciudad bosnia de Sbrenica en 1995. Asimismo podría ser declarado culpable de varios cargos de crímenes de lesa humanidad y de guerra presuntamente ocurridos durante el asedio de Sarajevo que se cobró 10.000 vidas durante la guerra bosnia de 1992 a 1995. La salud del acusado es uno de los principales interrogantes para que el juicio pueda celebrarse sin retrasos ni interrupciones. Según su abogado padece un cáncer linfático el tribunal ha asegurado que mientras se encuentre detenido en la Haya recibirá los mejores cuidados médicos posibles. Y así como ven envuelto en llamas amanecía hoy el aeropuerto de Sanaa la capital de Yemen por culpa de los enfrentamientos entre las fuerzas leales al régimen y los rebeldes. Además esta tarde dos proyectiles han alcanzado el palacio presidencial de Yemen hiriendo a su presidente Ali Abdelha Saleh y matando a cuatro guardias. El Celta juega mañana ante el Cartagena su último partido de la temporada regular de la segunda división. Lo hará en el estadio de Balaidos ante su afición a las ocho de la tarde con un puesto en el playoff ya asegurado. Los de Paco Herrera esperan lograr una victoria que les sirva para coger confianza de cara a la post temporada después de una mala racha de resultados. La selección española de fútbol disputa mañana el primero de sus dos compromisos amistosos para los próximos días. Será contra el combinado de Estados Unidos con un horario muy peculiar. La cita se disputará a las 10 y 41 minutos exactamente. Hora española. Cosas de los americanos. En la retina de los aficionados españoles a buen seguro que estará la eliminación en semifinales de la pasada Copa Confederaciones. Precisamente ante el combinado estadounidense. Un buen plus de motivación para los chicos de Del Bosque. Rafael Nadal estará un año más en la final de Roland Garros tras vencer al escocés Andy Murray en tres sets. El tenista español buscará a su sexto Roland Garros el domingo ante el vencedor del Federer Djokovic que se está disputando en estos momentos. Si Nadal consiguiese ganar en la final igualaría el récord de Bjorn Borg. El sueco es el único tenista de la historia que ha logrado levantar hasta seis veces la corona parisina en su categoría individual. El drama comienza cuando Siegfriedo se enamora de Odette que ha sido transformada en cisne por el malvado Rothbard. Este es el argumento central lo habrán adivinado seguro del lago del lago de los cisnes. Esta obra escrita por Tchaikovsky en el año 1877 fue en su día un fracaso de crítica y público nada parecido a lo que se vive hoy en día. Este fin de semana el ballet de Ángel Corella representa esta coreografía en el Palacio de la Ópera de Acoruña. La música en directo correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Tchaikovsky escribió el lago de los cisnes porque necesitaba dinero y porque le apetecía cambiar de registro y escribir música de este tipo. A nosotros nos apetece escucharlo muchas más veces porque el resultado fue uno de los ballets más aclamados y representados de la historia. Con él nos despedimos hoy y recuerden que la información regresa a V Televisión mañana a las 3 de la tarde. Disfruten del fin de semana Adiós ¡Gracias!